Vaso sucio en la pilota, ¿te parece a vos? No se ve eso Pero espera ¿Querías ponerle pera? Ay no, a mi no me gusta la pera Pero ponen a mi ¡Para! ¿Por qué no? ¡Para! ¡Por! ¡Dale! ¡Vete! A ver, tenés un segundo para hacer algo bien Buenos días No, 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 para un poco Voy a hacer lo que cualquier persona Haría Inventar un setup La única manera que ordenes es así No te trae la cámara vacío Vamos a ver la cámara encima Buenos días ¿Cómo están? Creo que es el día Yo acá ando En lo de mi novio Todo para decir que tiene novio Y nada Hoy sale un vlog Hoy les voy a acompañar un día en mi vida Un día en la vida de un enamorado Literalmente, de eso se pasa mi vida supiamente Pero bueno Son las 12 de media Y... Voy a hacer el desayuno Les juro al que me desperté como a las 10 de la mañana Pero como que, no sé Pensamos que iba a salir a desayunar Y después no salí, seguimos el menú Así como que, bueno pincho Pero bueno, queda en el menú de hoy Voy a hacer un bowl de yogur chiquitito Y tranqui Bueno, ¿cómo andan? Siento que hace mucho no lo veo, chicos me cortan el pelo Probablemente ya lo vieron Tipo en esa historia o algo así Pero bueno Voy a tener el pelo corto O sea, muy corto Miren lo que es esto Wow Yo me voy y no me reconozco No me parece chicos, me parece muy playero Pero bueno, no sé, fue como... Cambio de look Cambio de look Re loco Tipo, ya fue Estoy re loco, no me importa nada Me corto el pelo Cambio toda mi identidad Pero bueno, hoy me re gusta O sea, me gusta más cuando lo tengo más sucio Como que, ya me gané, entonces no lo tengo tan lindo Pero cuando tengo más sucio Divino Y mientras tanto vamos a hacer la bebida de elección de mi novio Chicos, les voy a demostrar lo que desayuné Y pónganlo en sus más profundas oraciones ¿Dónde mierda está esto? Ah Está acá adentro Desayunado Colágeno Con Con Un super green Que esto es como Un suplemento diario De boludeces ¿Viste? Tipo de Como... Como vieron esos licuados verdes Pero en polvo Y yo un café Como que había el persona normal Nooo, nooo Ay, cierto Primero había que me charro Que no se disuelva, va Upsi Que asco es Que asco es esto, nene Que asco tomar y se lleno de grumo ¿Bien? Pero igual no tiene tanto grumo, eh Si, está lleno de grumos ¿Qué le estás contando? Nada ¿Les contaste que fuimos a filmar un video ayer? No Contale Bueno, ayer fuimos a filmar un video Revertida Fuimos a filmar un video De la outfit que tengo puesto Que es de Puma Queremos trabar el pie Y... Y... Y nada Fuimos ahí a un barre lindo Con las casitas Que... A mí me gustó Pero no sé si me volvió loco el resultado final Tipo yo estoy debatiendo Tal vez hoy le rompo las bolas para que lo volvamos a grabar Porque yo soy un je de mierda O tal vez no Tal vez me quedo con eso ¿No vas a decirlo? No, no vas a decirlo Ah Pero no vas a robar todo Se les pox Se llama Parque Patricio Se llama Parque Barrio Nooo Barrio Parque Se me re traba la cabeza a veces Y ya lo salen todos No sé si me quedo Ay Yogur Granola Sirope de datilens Me pasé con el desayuno que te acabas de hacer ¿Almuerzo? Si, podría ser Les conté que estábamos desayunando a las... 12 o menos Nooo Eso no se cuenta Si se cuenta Chicos a las 8 de la mañana Nooo Buen día Buen día Buen día Estuve creo que 15 minutos de la toma De hacer esto Toma Este es tuyo Me dijiste que era que hay No, este es mío Porque este tiene cuchara grande A ver mezclamos Granola de coco Yogur natural Pera Silup de dátiles Uff A ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Voy a grabarlo Y no sé qué hacer Ah Como que sí sé Pero no sé Yo solo sé que no sé Como que soy Como que soy mi creative manager Pero está en el baño Entonces estoy esperando a que salga No sé Lo que voy a grabar Tipo, ya estaba el setup Pero bueno Es así Tipo, miren lo poco que ocupa Y esto se estira como dos metros Y nada Está muy bueno ¿Vas a aparecer? Dale, sí ¡Uuuu! ¡Mi novio! Me da que no apretamos el piso ¿Te das cuenta? Vamos, dale Bueno ¿A dónde vamos? Vamos a ir a hacer contenido al lobby Que Chicos, en este edificio no viene nadie Ni ve el cada vez que veo a alguien Yo me asusto Tipo, yo abro la ascensora Y hay alguien y yo ¡Ah! ¡No! Y nada Como no hay nadie Y nunca hay nadie Vamos a ir al lobby Igual me da una vergüenza impresionante Pero bueno, nada Es solo una historia que tengo que grabar Bueno, no estamos encontrando un spot No Para hacer una publicidad de puma Pero hay un problema que Está cansado ¿Qué estás usando? No son mías igual Ay, por favor Es como que Pensamos que era un rey lugar Y lo es Y lo es Soy un rey como Pero... ¿Y afuera? No Pero raro Mucho viento Vamos al zoom, dale Ah, no estaré Muy bello Acá, mira Ay, ya soy tan petit Si, dame una foto Por favor Soy tan petit Que no puedo meter En la landa ¿Soy feliz con tan poco? Voy a salir yo Si hacemos una tipo así Pero tenés como... Ah, claro Ah, bueno Ah, bueno A ver, yo filo de este lado ¿Entendés? Es cualquiera de estos cromos Bueno, chau chicos Bueno, uno tiene que estar más creativa Nos vemos en un rato Un beso Bueno, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a comer ¿A dónde? A Fabric No ¿No querés ir a Fabric? No, no querés Qué dilema Va a ser feliz a mi gordo Pero si querés vamos a Fabric No, vamos a Kansas ¿Quierés ir a Kansas? ¿Quierés que chequeen el menudo de Fabric? Lo que vos quieras Bueno chicos, vamos a ir a comer No sabemos dónde Bueno, pará, no Ya grabamos el... ¿No lo cortaste? No, no Ah, ya grabamos el contenido Y ahora estamos yendo a almorzar Eh... No sé, vamos a ver a dónde vamos Gira acá y me pisa Uh, sí Y me pisa Y nos aplasta y nos matea ¿Nos mate? ¿Unos mates? ¿Unos mates? Bueno, chicos Nos vemos en un rato Dale Bueno, ya llegó la comida Nos pedimos Una Cesar Y... Las papas Uh, mira la cantidad De condimento que tiene esto Uh, uh, uh No, igual posta Necesito que traes un clip consular Mostrando la cantidad De condimento que tiene esto Entonces nos vamos a morir Tipo, esto no hay chance De que sea saludable ¿En verdad acá? Quiero comer Me No sé si se dieron cuenta De algo que hacemos Y es que, tipo Siempre que salimos a comer O tomar un cafecito Nos sentamos al lado Que ustedes dirán, tipo Uh, qué pegotes Uh, les falla Es el primer mes de relación Son ojeses Pero no Somos tan europeos Se ve que igual en serio Tipo, en Francia Se sientan así Tipo en las mesas En los cafecitos Y nosotros tenemos Un estilo muy europeo Entonces como que nada Dijimos Igual fuera a jugar Es re lindo Como que siento que conecto Más cuando estoy así con él Que como frente a frente Pero bueno Nos vemos en un rato, chicos Vamos a devorar Nos vemos cuando hayamos devorado Chicos, ¿vieron que hora Que manifestó un novio Y estoy hecho el rey De las manifestaciones? Ayer le dije Tengo ganas de comer Un chupetín de Coca-Cola Miren lo que hay acá Un chupetín de Coca-Cola ¿Me lo como? Eu Si el universo provee Uno tiene que aceptar Y agradecer Nueva chicos Me parece muy flasher Y encima no me paran De pasar esas cosas ¿Qué esquivas la cámara? ¿Qué esquivas? ¿Qué esquivas? ¿Qué esquivas? A ver si se va a probar la cámara No, no No, favor Basta Dale Con fuerza Mezclalo Me da como un poco de impresión Está bueno Está muy bueno Bueno, este que era No sé qué mierda Caramel 3 de 5 2 de 5 Igual es rico Y es el strawberry matcha No chicos Un mil Me costumaría Un litro 5 de 5 Eso es un 5 de 5 Ay no, no Mira O sea, mirame Vení, vení Mirame Está enngulo Y decime que no soy Miley Cyrus en el 2014 Vení, mira, mira Mira, mira ¿Estás filmando? Sí Ay chicos, soy Miley It's a party We can do We want you Soy igual Soy soy Ten re loca Como ella Pero vos estás filmando mi casa Hice un desconche Todo para vos Hice un desconche ¿Dónde lo puedo mollar? Basta, puedo dejar de filmar Y mi ¿Por qué? Nene, no Estoy todo el día con vos No grabo un puto video Porque estoy todo el día con vos Y cuando grabo te quejas Bueno No, no aprendas eso No, dale, dale Mi hija tenía ese pelo seco Después te esperaba Que mi novio curse Y una buena siesta Estamos listos para seguir paseando No digas eso, polvo Porque no soy clip Bueno Después de esperar que mi Novio curse Y de una buena siesta Vamos a seguir paseando Porque somos esto Me tendría que hacer un peinado Víjate, ahora que tengo el pelo corto Si, mejor ni tiro para atrás Ni lo intento Ni a lo canso A ver Me gusta el peinado tipo europeo No sé qué Ahora estás tipo rebelde Soy tipo Re surfer Ah, re Re, re, total Re soy Si sos Bueno, vamos Este pibe Los compañeros de española ¿Te diste cuenta? Joder, tío Pop, me robás mi ropa Yo te la tomo prestada Pop, me la robé Chorro Yo le presto algo Y desaparece Yo le traigo mi peluquera Tipo Mi seguimiento suéter Y le digo Es de mi novio Y antes me había preguntado Tipo Hace 40 estaba de novio Le dije un mes Y me dice Ah Un poco rápido Para estar robándose ropa ¿En serio? Si supiese No éramos ni novio Ahí estamos Y bueno Qué loco, ¿no? La gente Igual nosotros Porque somos dos intensos Que van tipo A 18.000 km por hora Me lo dije yo tipo En mi mente fue tipo Cero Cero O sea, si fuese mi chongo Éramos chongo Y te la robaba Dale Y vos también a mí Un día me decís Que somos novios Desde el día uno Que nos conocimos Y otro día me decís Que éramos chongos Es que nunca fuimos chongos Bueno, por eso Pero bueno No teníamos título Bueno, éramos novios Sí, éramos Sí Y sí Éramos chicos Que eran felices Saliendo juntos Éramos Ya no somos más felices Igual ella no me quiere Tanto como antes Vieron que es verdad Cuando te tiran Ya no te Como que Ay, es que sí Me repasa Es como que lo miro ahora Y digo ¿Y este? ¿Y este chichuzo? ¿Y este feo tiene? No, mentira Te amo Pará Pará ¿Me portás crema hidratante De toda la piel a la vez seca? Sí, pero bueno Cortá un poco el clip Dale, dale Tráeme No, no Quiero salir más Dale Ni te viste en todo este clip Soy yo hablando con el espejo Ah, no me veo Ayer me estaba viendo No, gordo No te viste nada Ahí se ve Oh my fucking god Yo pidiéndote que traigas un banquito Y estaba este tripo de Este tripo de asesino Eh Eh Ah, y esta Y ella Jejeje Un poquito de crema hidratante Ay, me agarra un poco la cara No sé de qué entidad Porque Estoy como Me agarra un poco la cara Y no sé de qué Porque si creo Es que me está haciendo Tipo tratamientos O algo Es como que Me agarra de existir No sé qué onda Ay Ah Les faltaría robarle perfume A este chico Y estamos Cada vez me trajo menos cosas A su casa La próxima vez me apareció En la puerta Y me dice Tipo Hola No me traje Nada 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 Tengo que prestar Todo Bien Nada Fit check I wanna dance tonight Dance tonight to the morning light ¿Ven que le re gusta hacer eso? Le encantan los fit check A mi me encanta hacer así tipo Bueno, en fin Vamos a ir a cenar La gente nos va a comentar Che, lo único que hacen es comer Sí Yes Y está Y está bien Vas a manejar vos Oh my god This is some new shit ¿Saben qué voy a hacer? Encima le voy a criticar Todo, 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 todo De cómo maneja Porque eso es lo que le gusta hacer a él ¿Qué vas a hacer? No, decirte que te amo Y que sos el amor de mi vida Lo que no vas a hacer es tipo Filmarme ¿Por qué? ¡Uh! ¡Ah! Ya como lo hace que me lo hizo Y ahí me he hecho gris Ahí sale Está grabando Sí Bueno chicos, pinchó la hamburguesería Porque estaba hasta las tetas Y dijimos, bueno, vamos a otro lugar Y hoy estábamos hablando de que teníamos un bao Y venimos a este lugar que se llama Koi Que venden toda comida como asiática y no sé qué Así que nada Sí Y venimos a ver el chino Estamos de verdad asiáticos Chicos, me pude la pared Estaba viendo pero no hay ninguno de avatar Son todas cosas chines Pero no hay nada Y Llegó la comida Siento que me voy a ir de acá con una distorsión de los colores Yo me pedí de bondiola Y él de langostinos picantes Pero obviamente con su servita y mitad Pará, pará, pará No sé para qué los palitos suban No, voy a hacer el fancy A ver Ya No, para no, no Me acuerdo de dar cuenta que nunca le hice una despedida a este video Y antes de que termine el video le quería decir Gracias por todo Gracias por siempre arrancarme Últimamente estuve leyendo sus mensajes O sea, siempre los leo Pero como que obviamente están muy relacionados a mí Y a cómo me ven Y a mi relación Y son todos mensajes muy lindos Y que no sé Que me alegran mucho Y me hacen muy feliz Así que gracias Vos también Me encantan Y nada, los amo Y gracias por alegrarse tanto por mí Yo me alegro por ustedes No importa que estén haciendo de su vida Yo feliz de que ustedes existan Y que estén para mí Y espero estar siempre para ustedes Nada, los amo Y les mando un beso en una hora es enorme Y gracias por el video Y por llegar hasta acá Y perdón si estuve un poco desaparecido Pero bueno This lobster sesame Pero voy a poner las pilas Mua Chicos, soy encantador That's right That's right